Sí, o sea, súper navideñas. Intenté un nuevo diseño, así como almendrada. ¿Les gusta? Este mismo diseño. Eso es súper normal y yo he pasado por esas etapas en mi vida. Lo que uno tiene que hacer en esos casos es buscar motivación en algo de verdad. Si no, se le pasan a uno los días y siguen lo mismo. Como entonces, busca motivación en algo para que esa pereza se te bache. Tipsito que a mí me servía cuando tenía esos momentos de pereza que eran tenaz. Me levantaba contra viento y marea y me bañaba. Me bañaba, me arreglaba y ahí sí como que mi mundo se abría. Bueno, porque para los gustos, los colores, a mí me gusta el seno grandecito. No algo exagerado, pero a mí sí me gusta el seno grande. Por eso yo antes lo tenía como... O sea, de hecho no se me veía tan grande para todos los Cs que tenía. Porque como yo les conté, tenía 400 Cs y no se me veían tan grandes. Y pues eso también pues que se me veían muy grandes. La verdad es que es normal. El doctor sabe que me puse, yo quedé feliz y de verdad a mí me gustan los senos así. Como les digo, también me parecen divinos esos senos que son naturales, pequeños, que se ven súper elegantes. Me parecen divinos. Divinos, divinos. Pero para mí, a mí, por eso me puse, por eso me puse 110 gramos más porque los quería un poquito más de tanto. ¿Qué opina? Bueno, ahora le preguntamos. Es que dice tantas cosas que no las puedo decir por acá. Ahora, la verdad, no. De hecho, como que ando súper, como por esa época en la que no quiero saber nada de tatuajes. Es como que ya no se siente la noche. A mí me parece que no es una cirugía dolorosa, la verdad. Y perdí sensibilidad, no, para nada. No fue mi caso, no me pasó. De hecho, no, ni siquiera en este momento. De hecho, siento que tengo más sensibilidad, es como más... Muchas gracias. Ustedes saben que a mí me cambia. Por ejemplo, yo no tengo un tono negro en el pelo porque sé que a mí me gusta variar. Un color de pelo que me encantaría tener es rojo. Me dice, haz. Decía que Pipe me dice, haz. Y yo, ¿tú por qué me tienes que seguir a mí con todos los caprichos que me den? Y los apoya, lo peor es que los apoya. Lo que pasa es que todavía no he tomado la decisión porque no estoy segura que sería capaz de... Lo que les digo, no he sido capaz de tomar esa decisión de tener el pelo porque me parece fuerte la vaina. Y me dice, haz. Bueno, pronto miraremos. Termina esta decisión. Bueno. Debería de contarles una carita de esto. Pero bueno, ¿qué les chismos se vuelven en este momento? Pues, gracias a Dios yo tengo que me de seguridad, mi escolta, que me apoya, que me maneja. Tengo que comprar nuevos piercings, pero es que no sé en Bogotá, donde venden buenos piercings para la lengua. Y el guayabo, cuando no se tiene un hijo. Y otra cosa es tener guayabo, teniendo un hijo. Cierto, mi amor chiquitito. Es otro nivel. Pero en este momento merezco ser feliz. Salchipapitas. Las amo. Se va a dormir ya. Máximito. Máximo. Máximo. No tienes cara de que te vas a dormir. Ja, ja, ja. Máximo. Gracias por ver el video.